En Chiapas, cada año se diagnostican mil casos nuevos del virus de la inmunodeficiencia humana. El mayor número de estos se diagnostican en etapas tardías. Tenemos en el estado de Chiapas aproximadamente mil nuevos casos de infecciones por el virus de inmunodeficiencia humana o el VIH. Están mil nuevos casos aproximadamente que ocurren o que se registran cada año. El más del 95 por ciento de los casos ocurren en la población joven y adulta joven, es decir, la población entre los 18 y los 35 años de edad. Y en este sentido, el más del 98 por ciento fueron por prácticas sexuales no protegidas. Aproximadamente el 50 por ciento de estos nuevos casos, es decir, alrededor de 500 nuevos casos ocurren en diagnósticos tardíos. Es decir, cuando ya se hay manifestación clínica, ya hay datos sugerentes de la infección crónica, es decir, de que ya ha habido una evolución de esta infección. Y entonces a las personas tienen algunas manifestaciones muy frecuentes como pérdida de peso, de arreglas frecuentes, algunos problemas de vías respiratorias o algunas infecciones oportunistas graves como la tuberculosis. Entonces, si estamos identificando que el 50 por ciento de las nuevas infecciones registradas ocurren en el diagnóstico tardío, esto nos hace suponer la importancia de usar el condón con todas nuestras parejas sexuales. Afortunadamente ya existen formas de prevenir el VIH, siendo el PrEP una de las formas más eficaces para reducir la probabilidad de contraer el virus a través de las relaciones sexuales o el consumo de drogas inyectables. Como el uso de PrEP, que es medicamento para prevenir la infección por el VIH, o el PrEP, que al igual es medicamento, pero que cuando tuviste una relación sexual no protegida, tenemos hasta 72 horas para tomar este medicamento y prevenir cualquier riesgo de transmisión, en este caso del virus de inmunodeficiencia humana. Para el 2023, 234 personas en el estado de Chiapas, generalmente hombres, hombres jóvenes utilizan la PrEP, lo cual significa que vamos avanzando en este ejercicio de la prevención combinada del VIH y con esto nos permite también ir poniendo un freno hasta que logremos una generación libre de SIDA en el estado. Para el año 2024, pues esperamos alcanzar a 600 personas que puedan tener acceso al tratamiento a PrEP. Entonces el PrEP es medicamento para prevención del VIH en personas que no tienen la infección. Eso es muy importante porque el protocolo, el servicio de PrEP incluye realizarse pruebas de detección del VIH. Y si en el hallazgo o al momento en que una persona acude por PrEP y realizamos el tamizaje y se da una detección del VIH, lo siguiente es confirmar el diagnóstico, pero además integrar a esta persona al tratamiento antirretroviral. Porque el tratamiento tiene una efectividad enorme tanto para la prevención del VIH en personas VIH negativas, pero también para evitar la transmisión de nuevas infecciones y para mantener a las personas saludables. Los candidatos a la PrEP son hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transgénero, así como trabajadoras y trabajadores sexuales, personas con mucha actividad sexual y uso irregular del condón, y personas cuya pareja tiene VIH, se encuentre o no, en tratamiento. Se recomienda que aquellos que usen este tratamiento lo hagan de forma permanente. Una vez que la persona inicia el PrEP o que inicie este protocolo, es importante señalar que debe mantenerse con adherencia, es decir, que debe mantener este apego al tratamiento antirretroviral de manera disciplinada, que nos permita realmente lograr la efectividad del tratamiento, puesto que si una persona interrumpe el tratamiento para prevención por algunos hábitos, por ejemplo, el consumo o el abuso de alcohol, el uso de otras sustancias, por ejemplo, el uso de drogas o simplemente por el olvido, entonces perdemos de eficacia del tratamiento. Entonces, por ello es fundamental la adherencia y por ello es importante que se otorgue con la consejería y con la atención médica cuando ésta se requiere. Y por el otro lado, el PrEP, que es la profilaxis post-exposición, es medicamento también antirretroviral que nos permite que en las 72 horas después de una relación sexual sin protección, las personas aún puedan prevenir esta infección por el VIH. Y esto se puede dar tanto en personas que han tenido prácticas sexuales no protegidas, consensuadas, o en aquellas donde desafortunadamente por causas de violencia, en este caso de una violación sexual, poder prevenir y actuar a tiempo para evitar este riesgo de transmisión, en este caso del virus de una eficiencia humana. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga. ¡Gracias!